¿Cuántos meses estamos con los incendios forestales? Ya no me respondas, Denise. Ni siquiera meses, miren, años. Es lo mismo cada año. Es increíble, y hay unas sanciones que son realmente irrisorias. Es una barbaridad, porque por hectárea tienen que pagar casi nada, ¿no es cierto?, con relación al daño que se hace cuando realizan este tipo de quemas ilegales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Realmente se cuestiona el gobierno, y muchas personas están pidiendo que se sancionen, que se endurezcan estas sanciones, y también las multas. Claro, y quienes deberían hacer este trabajo son los parlamentarios, que parece que recién se están dando cuenta de que hay que cambiar algunas leyes y poner sanciones que realmente sean drásticas. Estos paquetes de leyes llamados leyes incendiarios... Deberíamos trabajar en una ley. Hace un trabajo en conjunto de las autoridades... Lo que estoy observando, y lo invito a observar lo propio, no es producto del mal clima. Es el humo que ha llegado hasta los cielos de las principales capitales de nuestro país, producto de los incendios forestales. Estos paquetes de leyes llamados leyes incendiarios, esto es un tema que todavía requiere mayor evaluación, revisión y coordinación, consenso con todos los sectores involucrados y los órganos de Estado. No es cuestión de que el Senado diga, bueno, se abroga y punto, no existe más. Y es que la sanción para quienes provocan los incendios forestales no asustan a nadie. Con esta moneda de cinco bolivianos yo puedo pagar la multa por quemar dos hectáreas de bosque o de tierra cultivable. Actualmente existe una sanción de ocho años de cárcel para quienes provocan los incendios, pero esto tampoco los asusta. Estamos viendo desde la Cámara de Senadores si esto empieza a afectar, ¿por qué no modificar o elaborar otra norma que definitivamente empiece a mejorar, contribuir a la protección del medio ambiente? Sí, 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 deberíamos trabajar en una ley, ¿no? Tal vez más endurecedora porque lamentablemente las que tenemos no han dado para que se pueda sancionar a los que infrigen a estos ilícitos, ¿no? Con el hermano dura. Hace un trabajo en conjunto de las autoridades para que podamos cambiar esta situación que vive el país, no simplemente es, como te digo, echar la culpa o incluso llamar responsables a los que hoy están produciendo. El 21 de agosto pasado se promulgó el Decreto Supremo 5.203 que busca elevar la sanción económica para quienes provocan incendios forestales hasta con 2.459 bolivianos. En las siguientes horas se conocerá la reglamentación de esta norma emitida por el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!